Tremendo libro, Don Elías. ¿Cómo estás, Nelson? Y felicitaciones, también por el libro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nala Hassan. Ahí, feliz año nuevo para ti y todo tu equipo. ¡Feliz año nuevo! No, gran experiencia ahí, transmitiendo la B en TNT Sports. Así que, mucho gusto estar acá en CNN. Gracias por la invitación. Y bueno, partió con este cachorro. Este cachorro que comenzó ya estando en toda la librería de Arica Contarena a partir del 2 de enero. Con venta también en Uruguay, en Brasil. Va a ser traducido entre idiomas. Así que, súper contento, chocho. ¡Qué bien! Y cuéntame un poquito cómo nace, también cómo surge la idea de escribir una biografía, en el fondo, de Elías Figueroa. ¿Qué participación tuvo él? ¿Si la autorizó? ¿Si hay también testimonios, historias inéditas contadas por el propio Elías? Mira, esta es una biografía autorizada por el mismo Elías Figueroa. Nosotros tuvimos cuatro reuniones presenciales de tres horas cada una, donde él fue narrando su historia, su vida personal, amorosa, su carrera futbolística, todos los detalles íntimos que han transcurrido en una de las carreras más importantes del fútbol chileno. Nosotros tenemos una tesis planteada en el libro, pero hay una tesis que es objetiva, que es empírica, que es científica, que muestra evidencia contundente para poder describir a Elías Figueroa como el mejor futbolista chileno de todos los tiempos y quizás el uno o dos de los centrales más importantes de la historia del planeta junto a Franz Beckenbauer. Yo creo que nace desde la motivación de que en pandemia nosotros vimos muchas biografías dentro de la literatura, biografías también audiovisuales, documentales, series de ficción, de grandes deportistas y futbolistas de América. Por ejemplo, Roberto Mano de Piedra, Durán, de Panamá, Jefferson Farfán, de Perú, Carlos Tevez, de Argentina, Cristian Viera, de Uruguay. Y faltaba algo nuestro, quizás puede haber sido una biografía de Zamorano, Sal, Arturo Vial, Alexis, Carlos Caselli, Chamaco Valdés, pero que estaba más cercano quizás desde lo emotivo a nosotros. Yo soy guanderino, lo hice con Pablo Arteche, que también es playanchino. Él es guanderino, sobre todo porque él nació en la ciudad, él es guanderino, el estadio de Playa Anche, a lo parte de Valparaíso, me lleva su nombre y generaciones tras generaciones de mi familia siempre le guardamos mucha admiración y para nosotros es como nuestro gran superhéroe de Chile, o sea, sobre Batman, Iron Man, Spiderman, es nuestro gran superman, nuestro gran superhéroe del fútbol. Por eso quisimos hacer la biografía. Y mira, yo acá tengo un libro y bueno, el prólogo está descrito nada más ni nada menos que por el propio Franz Beckenbauer y acá hay una frase que dice, para mí fue el rey de América luego de los exitosos años de Pelé, o sea, en el fondo está Pelé y está don Elías Figueroa. Me parece que las palabras de Franz Beckenbauer, que ya hemos escuchado también los elogios que ha tenido el propio Franz para Elías Figueroa en más de una oportunidad, en alguna entrevista, aquellas veces que se pudo enfrentar a él por las elecciones, pero también las palabras que él tiene hacia él me parece que son tremendas. Sí, eso es parte, nada, de la tesis que tenemos, porque también están palabras de Daniel Passatela, de César Luis Menotti, de Carlos Caselli, del Nene, Teófilo Puglia, etcétera, etcétera, grandes defensores de la historia como Paolo Montero, nuestro, Juanito Ponce, Ronald Fuentes, Miguel Ramírez, etcétera, etcétera, que hablan sobre Elías Figueroa, sobre todo en aquella década de los 70, porque él fue tres veces consecutivamente el mejor de América en 74, en 75 y en 76. ¿Y dónde está la tesis investigativa? ¿Dónde estuvo el desafío de generar algo más allá de lo que uno puede encontrar durante el desarrollo de su carrera que está ahí palpado en Wikipedia? Era averiguar en qué constaba este premio. Nosotros de verdad que nos dimos vuelta, nos quedamos modelados y dijimos, no, esto de verdad sienta a Elías Figueroa en otra mesa, en la mesa de Pelé, la mesa de Maradona, la mesa de Messi. De verdad que suena como grande y elocuente, pero científicamente, mediante nuestra investigación, logramos dar con Lázaro Candal, Lázaro Papaito Candal, que fue el creador de este premio mejor de América en el diario El Mundo de Venezuela, un premio que ganó Pelé, y que después de Pelé lo ganó tres veces consecutivas a Elías Figueroa, lo explico didácticamente. Ese premio se le daba al mejor americano, futbolista americano, que jugase en El Mundo. Hoy ese premio que obtuvo Matías Fernández, que estuvo en el segundo lugar Eduardo Vargas, que tuvo Matador Sáenz, que tuvo Matador Carlos Tevez, Neymar en su momento, jugando por el Santos, era el mejor jugador americano jugando en Sudamérica. En ese momento era el mejor jugador americano jugando en todo el orden. O sea, ese premio perfectamente, si se vieta en esas circunstancias y características de este año, lo obtendría este año definitivamente Messi, en otro año lo hubiese obtenido Luis Suárez, Ponte Tú, quizá Neymar. Esa es la dimensión de Elías Figueroa. Por eso de que Mbauer, cuando se traslada a esos años, porque son congeneracionales, recuerda a Elías Figueroa como el grande, grande de América, por sobre los brasileños, sobre los argentinos, los uruguayos, etcétera, etcétera, después de Pelé. Es un dato ahí que no entregaba a Fanny Mbauer, el Kaiser que hace el prólogo. No, hay tremendos datos además, o sea, para qué estamos con cosas. Yo, mira, Nelson, por la cercanía, la buena onda que nos tenemos, cuéntame algún tatito sabroso que vamos a encontrar en el libro. Obviamente no me los cuentes todos, pero uno, una pildorita para que la gente quede enganchada y quiera comprar, también quiera obtener este libro que es. Soy afortunada, lo tengo aquí en mi mano el fin de semana. Me voy a poner las pilas con el libro. Don Elías. Bueno, el libro tiene de todo. Yo creo que la biografía autoriza muchas veces a una cuerda a cierta distancia porque son muy bonitas, ¿no? Está todo muy correcto. Pero el libro también tiene pasajes bonitos, malos, dentro de la carrera, dentro de lo amoroso, así como todas las grandes personas, ¿no? Somos seres humanos, personas comunes y corrientes, tenemos vaivenes. Hay controversia en el libro, hay polémica en el libro. Elías en muchas ocasiones, mira, la narración es nuestra, pero escuchando a Elías, no ponemos cosas que Elías no dice, pero hay cosas que él dice, Elías, directamente desde su pluma. Y él critica, por ejemplo, que es una de las cosas, ¿no? Él se siente identificado con Cristian Endlet hoy en día. Cuando yo le pregunto en esta presentación que él hace como de siete páginas al principio, ocho páginas, y él critica directamente un poco a Arturo Bibidal. Él no está de acuerdo con lo que hace Bibidal fuera de la cancha, porque esto no es mejor ni peor, es subjetivo, es su opinión, la de Elías, nosotros la palpamos en el libro. Pero él no está de acuerdo respecto al ejemplo que da Arturo Bibidal fuera del terreno de juego. Él siente que, así como los grandes artistas, la gente con reconocimiento público, los comunicadores, periodistas, deportistas, exitosos, gente de la cultura, tiene una responsabilidad en ser un ejemplo también como persona fuera de la cancha, así porque después de Messi haber ganado la Copa del Mundo, muchos niños se compran la 10. Él siente esa responsabilidad hasta ahora como persona pública y trató de enfrentarlo cuando estaba en el PIC de su rendimiento. Él tuvo ocho años del PIC de su rendimiento entre el 67, yo creo que 10 años, hasta el 77 cuando llegó a Palestino. Y él critica a Arturo Bibial, pero sí alaba a Christiane Ender, que él considera que es una persona como el número uno del mundo, y también lo habla en el libro, paralelamente, ¿no? Porque es como en el Vox, cuando hay distintas categorías, Pecio Gallo, Medio Liviano, Liviano, Medio Gallo, etc. Él considerado, junto a Beckenbauer, como mejor de la persona central que trata de la historia del mundo, él se considera como un número uno, como Nel Ponsena, como Pedro Monzón, pero él dice que eso también carga sobre una mochila unas piedras pesadas de responsabilidad, etc. Un ejemplo también fuera de la cancha. Y habla específicamente de Arturo Bibial. Ahí viene la gran pregunta que mucho se hace, si se puede separar a la obra del artista o no. Nelson, muchísimas gracias por toda la información. Felicitaciones nuevamente por el libro. Y antes de despedirte, ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿Dónde lo puede ir a comprar también? Me imagino que online también se puede, ¿no? Claro, está en formato e-book. Esta editorial Planeta nos ha generado también muchas direcciones para poder llegar al libro. Están desde Arica a Punta Arena en todas las librerías, en todas las librerías antárticas, que le ofrecen el libro, etc. Está online por Planeta, también por Buscalibre. Y un datito, nosotros este domingo lo vamos a presentar junto a nuestra gente, porque yo soy oriundo de la región de Valparaíso. En la feria, organizada por la cámara del libro, en la feria de Viña del Mar, en Calle Libertad, este domingo a las 19.30, ahora, junto a los mismísimos Elías Figueroa, vamos a estar presentando el libro a la comunidad Viña Marina y porteña. ¡Qué bien! Tremenda invitación. Muchas gracias, Nelson, que te vaya muy, muy bien. El mayor de los éxitos, obviamente, para ti. Y que estés bien, cuídate. Gracias por lo que nos desea. Un abrazo.